Vamos a la palma fuerte Grave, grave, grave Más fuerte No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Dígame No sé qué pasa, no puedo entender No sé qué pasa, no puedo entender y llegaste de nuevo a las noches y van a ir como a las noches por el momento que van a gritar el dolor con el alma y no me echen más se puede olvidar con el trigo y no se despediró te extraña cuando ya no estás quieres llorarte y no te acabeces y no te estás separado y sentí lo que está de la distancia sentimos lo mismo igual el momento que van a volver a ser olvidado que estuvimos y servimos y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar como siempre lo hacíamos los dos que mi cuerpo no para de notar que tu amor conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará que bonito tu pelo negro que bonito tu cuerpo entero que bonito sentir todo tu ser que sufrimir es y que no te acabe estas